Llegó la mujer del futuro, brava, casi no llega mujer. Mujer, hoy vamos a comenzar un tema súper, súper interesante, dándole continuidad a lo que estamos trabajando. ¿Qué estamos trabajando nosotras en estos 45 días? Estamos trabajando, en estos 45 días, estamos trabajando cómo recibir las señales del Espíritu Santo. ¿Cómo yo recibo las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé cuál es mi misión? ¿Cómo yo sé qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo sé cuál es esa misión, esa visión que yo tengo de mí? Entonces, yo quiero saber y le quiero preguntar al Espíritu Santo cuál es el propósito mío para los próximos 10 años. Y cuando nosotros empezamos a preguntarnos, el día de ayer fue el día número 17 y voy a trabajar con el día número 17 para empezar con el día número 18. Entonces, vamos a hablar del día de ayer para hacer conexiones neuronales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este reto? En este reto lo que estamos haciendo es haciendo conexiones neuronales y estamos haciendo una signasis. Signasis es la unión de varios conceptos para poderlos integrar y para poder tener, digamos, esos resultados. Hola, Carmen. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, denme un segundito que estoy compartiendo la imaginación. Hola, Viviana. ¿Cómo está? Mi Viviana hermosa. ¿Qué has hecho? Cuéntamelo todo. Vamos a ponerlo aquí en... ¿Cómo aliviarlo? Bueno, abuelas modernas. Vamos a ponerlo en abuelas modernas, que yo soy una abuela moderna. Y vamos a compartir esto en... Compartir... Ay, no, voy a compartir en mi página. Denme un segundito que es que estoy compartiendo. Ok. 11 y 20. Oh, my God. A mí el tiempo se me está... El tiempo está volando. Listo. Voy a hacer un resumen del día de ayer. En el día de ayer, ¿qué vimos? El reto es de 45 días. Ayer fue el día número 17 con Mariela Cardona López. Usted colóquese me sus dos apellidos, señorita, porque estamos trabajando también en la ADN. ¿Qué estamos haciendo? Conexiones neuronales. ¿Y cómo nos estamos conectando con nuestro espíritu? Entonces, mi espíritu... Le estoy pidiendo a mi espíritu... ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo durante estos próximos 45 días? Esa es la primera pregunta que me voy a hacer todos los días. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Pero de mi espíritu santo, Viviana, de su espíritu santo, Ana María, de su espíritu santo, Milena, de su espíritu santo, Luisa, de su espíritu santo, cada uno va a recibir las señales de él mismo. Entonces, ayer, ¿qué aprendimos? Yo aprendí a ver la vida o a ver las cosas de esta manera. Yo soy una semilla sagrada. Ya, me dije que soy una semilla sagrada. Soy una semilla sagrada. ¿Y por qué? Porque sí. Porque sí. Porque soy sagrada. ¿Por qué? Porque yo me bendigo. Porque yo bien hablo y bien digo y bien bendigo todo lo que hay dentro de mí. Es más, me quedé con esa sensación de bendecir el vientre de mis nietas. El vientre de mis bisnietas. No han nacido y ya los estoy bendiciendo. ¿Por qué? Porque tengo que tener un cambio de paradigma. Entonces, yo soy una semilla sagrada. Yo tengo que reconocer mi identidad. Yo soy una semilla. ¿De qué soy la semilla? Eso vamos a trabajar. Vamos a empezar a... ¿De qué es esta semilla? Es que no sé de qué soy. No sé de qué semilla soy. No sé de qué semilla pertenezco. Pero vamos a trabajar eso. Y yo ya en este momento, esta semilla tiene 50 años de identidad. Lo que pasa es que no la he reconocido. Pero yo ya tengo 50 años de identidad. Y voy a empezar a conectarme con mi corazón. El corazón en el corazón es donde está la semilla. Y en esta semilla está el Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo está dentro de la semilla. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Esta semilla va a florecer. Va a crecer. Y yo estoy en este momento. Ay, me corré. Dentro de la tierra. Estoy dentro de la tierra. Y voy a empezar a florecer desde mi corazón con compasión. Indiciendo todo lo que yo voy a hacer. Y entonces voy a crecer. ¿De qué es la flor? No tengo idea. Porque se me olvidó. Porque nadie me ha dicho. Yo no sé qué tipo de flor voy a ser. Si voy a ser una rosa. Si voy a ser un tirasol. Si soy una semilla de un roble. Si soy una semilla de una mariposa. Si soy una semilla. ¿De qué? No tengo idea. No tengo idea. Tengo 50 años. Y hasta ahora he sido una semilla. Pero quiero saber qué va a pasar en mis próximos 10 años. Y no tengo ni idea. Entonces, voy a empezar a florecer. Todos florecemos todos los días. Cuando nos levantamos. Todos nos florecemos. Pero yo voy a empezar a trabajar a 10 años. ¿Cómo me quiero ver? Hoy que tengo 50. ¿Cómo me quiero ver a los 60 años? Entonces, voy a poner aquí mi visualización cuántica a los 60. Lógicamente, Luisa va a colocar. Luisa tiene 30. O tiene 29. Usted se coloca la edad. Yo puse 50. Para meterme como dentro de un número plano. Que sea 50 y no enredarme. Realmente, yo tengo 52. Pero, por ejemplo, el que tiene 44 puede poner 44 a 64. Pero para mí es más como que mi mente me ayuda, me presta más neuronas con el del 50 al 60. ¿Qué voy a hacer yo en la década del 50 al 60? ¿Qué va a hacer Viviana en la década de los 50 a los 60? ¿Qué va a hacer Alicia en la década de los 60 a los 70? ¿Qué va a hacer Inés en la década de los 60 a los 70? ¿Qué va a hacer Luisa en la década de los 30 a los 40? ¿Qué va a hacer Ana María en la década de los 40 a los 50? Entonces, gracias Carmen. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Entonces, vamos a trabajar algo que me fascina, muchachas, y de verdad que esto es maravilloso lo que nos está pasando, y es, ayer habíamos dicho que la mujer del futuro sabe ser perseverante, pero habíamos dicho, ¿y cómo yo voy a ser perseverante si no tengo idea para dónde voy? ¿Cuál es la semilla que va a crecer de mí a partir de hoy, en los próximos 10 años? ¿Qué voy a hacer yo en esta década de mis 50 a mis 60? ¿Qué voy a hacer yo de los 50 a los 60? ¿Qué voy a hacer yo de los 40 a los 50? ¿Qué voy a hacer yo de los 30 a los 40? ¿Qué voy a hacer yo de los 60 a los 70? ¿Qué va a hacer mi papá de los 80 a los 90? Entonces, ¿cómo se llama eso, muchachas? Se llama visualización cuántica. Vamos a empezar a trabajar un concepto que se llama visualización cuántica. Me encanta. Me encanta poder trabajar la visualización. Yo cómo me veo, cómo me visualizo en los próximos 10 años. Cómo me visualizo hoy a partir de lo que ya tengo. Ya me aprendí a integrar. Ya aprendí que mi pasado es el libro sagrado que tengo. Aprendí que el futuro todos los días lo cruce en mi ADN porque nosotros traemos unos códigos genéticos dentro del ADN. No se le vaya a olvidar su ADN, mi amor. No se le olvide que usted trae una... Usted es de un árbol y usted trae unas semillas y eso viene en su sangre. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a trabajar. En mi caso, yo vine, esta semilla que traigo, viene a hacer una integración. Esa es una misionía. Estoy integrando. ¿Cuál es el trabajo de María Inegra? Integrar. ¿Integrar qué? Integrar todo. Integrar la religión. Integrar la política. Integrar la ciencia. Integrar lo mental. Integrar. Yo integro todo porque yo soy una. ¿Y soy cómo? Soy vertical. Y yo voy a traer mi cielo que está en mi mente. Lo voy a traer a la tierra y viceversa. Me voy a enterrar en la tierra. Voy a comer textualmente una cosa que se llama mierda. Voy a vivir en la oscuridad. Pero yo sé que tengo que florecer. Yo sé que tengo que florecer. ¿Por qué? Porque tengo una visualización cuántica de lo que yo soy. Yo soy algo. Yo soy una semilla. Algo tiene que servir. Y una de las primeras cosas que ya cuando yo escribí me salió esto. Integración. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Cuando usted trae el cuaderno con sus bolsitas de colores. Miren aquí. Esa niña trae a su niña pataletuda y le dice, vámonos a encontrar todos los días con María Inegra Cardona López. Pero yo me voy a encontrar con María Inegra y Viviana se va a encontrar con Viviana. Y Ana María se va a encontrar con Ana María y le va a decir, bueno, vamos a ver qué aprendemos hoy. Este cuaderno de quién es? Es de cada una. La que escribe, el que escribe, métasela en la cabeza, no se le olvide, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo suyo. Porque nadie más va a escribir a través de usted. A usted nadie más le va a decir, ni la va a enredar. Ni se van a ir por allá a que le lea nada. O sea, usted es la que sabe. Esto es una escritura. Esta escritura es sagrada. Y esta es mi lápiz que me está diciendo que yo tengo que entender y que tengo que hacer. A mí nadie me dijo esto. Me dijo que una de mis misiones es la integración. Pero ¿quién es nadie? Mi Espíritu Santo. Conectándome con quién? Conmigo. Y estoy empezando a creer más en mí. Entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Hoy, ¿qué día número es? Dieciocho. Día número dieciocho. Día número dieciocho. ¿De qué? De un reto. Del reto. De cuarenta y cinco días. Con María Imelda Cardona López. Mis dos apellidos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando mi ADN. Entonces, me voy a poner aquí el ADN. Voy a poner acá unos colores. Este, muchachas. Este, déjenme un segundo. Que es que yo los colores del ADN. Yo había sacado por aquí algo de los colores del ADN. Es que escribo tanto que se me perdió. Colores del ADN. El ADN amarillo con verde. Amarillo. Amarillo con verde y rojo con azul. A ver. Vamos a mirar. ¡Ah! Voy a sacar aquí. Rojo, amarillo con verde y rojo con azul. Esos son los colores del ADN. Señoritas. Esto es, son los colores del ADN. Amarillo con verde y verde con azul. Estos son algo que tenemos dentro de nosotras. Que es bien en trenza. Y entonces, yo le voy a colocar amarillo con verde. Que, ¿cómo era? Se me olvidó. Este se me olvida. Amarillo con verde, verde con azul. Entonces, se puse rojo. Rojo. Y rojo con azul. Ay, qué risa. Yo me enredo sola consigo. Consigo misma de mí misma. Y entonces, esto tiene verde. Y esto tiene amarillo. Y esto tiene azul. Y esto tiene rojo. Porque venimos así. Rojo con azul. Y amarillo con verde. En fin. Esto lo vamos a ir trabajando, pero paso a paso. Entonces, aquí lo voy a poner. A, D, N. Ok. Entonces, en el día de hoy. Hoy es el día 18. Nosotros estamos trabajando en el ADN. Que son unas hebritas que están dentro de nuestro cuerpo. Y que nosotros tenemos que atravesarlas para poder lograr todo lo que queremos. Y este código genético trae una información. Esto es un código genético que viene en su sangre, mi amor. Viene en su sangre. Código genético. Viene en su sangre. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? La mujer del futuro sabe que la visualización cuántica es la técnica para trabajar la imaginación. La visualización cuántica. Estoy que me muero acá. La mujer del futuro. Ok. La mujer del futuro. Sabe que la visualización cuántica es la técnica para utilizar su imaginación. Su imaginación. ¡Qué emoción! Vamos a trabajar con la imaginación. Y entonces, en la imaginación está el futuro. El futuro está en la imaginación. ¿Quién lo ve? Nadie lo ve. ¿Quién ve mi futuro de los 60 años? Nadie. Nadie está viendo mi futuro. Estamos creando una imagen. Y nosotros vamos a crear la imagen. Y vamos a ser a semejanza de la imagen. Así como mi imagen lo crea, así lo voy a materializar. Eso es poderoso, muchachas. Esto es poderoso. Y más que nosotras ya estamos integradas y ya sabemos cómo se maneja. Bueno, entonces vamos por partes. ¿Quién nos está diciendo cómo hacernos este libro? Que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y el libro lleva una secuencia. Y hoy, precisamente, vamos a comenzar con este capítulo que se llama Visualización Cuántica. La Visualización Cuántica es, mira, yo lo veo de esta manera, así como esta foto. La Visualización Cuántica es traer del cielo a la tierra y hacer una conexión del cielo con la tierra. Eso es la Visualización Cuántica. Entonces, vamos a leer qué es la Visualización Cuántica. Dice, ay, me encanta este capítulo. ¿Qué es Visualización Cuántica? La Visualización Cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A, imaginario, entonces, el A es un punto imaginario. A es la imagen. Es un punto imaginario. Ok, perfecto. A es un punto imaginario. Entonces, yo me imagino un punto A y yo estoy en el punto B. Entonces, yo estoy en el punto B. Este, esperen que es que yo necesito hacer una codificación. Quiero que trabajemos, por favor, verde con amarillo y azul con rojo. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Estos son los colores del ADN por dentro. Pero todavía no los voy a enredar con los nombres del ADN. Solamente les quiero decir que el ADN tiene unos colores y que esos colores son amarillo con verde y azul con rojo. No más. Es lo único. Y escriban el amarillo con verde y el azul con el rojo. Como su mente se los saque. O sea, ustedes, imagínense. Entonces, yo puse, imagino, yo me imagino donde el cielo me lo imaginó y lo miro para arriba y de qué color veo el cielo. Yo lo veo azul. Ok, me gusta esa asociación. ¿De dónde está sacando usted eso, María Inmeida? O sea, ¿lo leyó en algún libro? No. No lo he leído en ningún libro. Yo estoy haciendo asociaciones porque yo le estoy pidiendo a mi Espíritu Santo cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Y en este momento me estoy permitiendo trabajar con mi creatividad. Y estoy permitiéndome mirar hacia arriba y qué color veo azul. Y miro hacia abajo y cómo nazco con sangre. ¿Y de qué color es la sangre? Roja. Porque cómo vino usted a este mundo si no fue ensangrada. Esto aquí, yo estoy dejando que mi imaginación hable. ¿Qué es visualización cuántica? La visualización cuántica es la técnica de utilizar su propia imaginación. Estoy utilizando mi propia imaginación. Si usted ve el cielo verde, entonces póngalo verde. Si usted ve el cielo amarillo, entonces póngalo amarillo. Si usted ve el cielo negro, entonces póngalo negro. Yo estoy utilizando mi propia imaginación, pero sí estoy viendo que tenga relación con el ADN. Ok. Entonces, visualización cuántica, vuelvo y repito, visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Yo en este momento soy una semilla, tengo 50 años, entonces me voy a poner aquí abajito como una semilla. Y esa semilla tiene 50 años. Qué bacanería, ¿no? Una semilla de 50 años. Qué bacanería. Verde con amarillo y azul con rojo. Sí. Esos son los colores del ADN. Sí. Es como, son unas hebras y es como una escalera y la escalera se combina así. Por ahora no vamos a hablar de los códigos del ADN, pero vamos a trabajar con visualización cuántica, pero vamos a empezar a ir activando la información. Ok. Entonces, yo en este momento soy una semilla que estoy plantada en la tierra. Así me imagino. Miren cómo me imagino. A ver. Me imagino que aquí abajo está el punto B y entonces me imagino que aquí arriba está el punto A y entonces yo tengo que trasladar el punto A, que es mi imaginación, que es las ideas, que es lo que yo quiero, bajarlo por todo mi cuerpo y poder plantar esa semilla para que esa semilla vuelva y suba y crezca y ya lo materializo y ya pueda ser realidad. Hasta ahí les queda claro lo que es visualización cuántica. Por favor, me dicen. Sí. Y me lo pueden definir. ¿Cómo definieron lo que leí? No lo que, a ver, no cómo definieron lo que leí, sino cómo lo entendieron. Voy a volver a leer. La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación. ¿Con qué vamos a trabajar? Con la imaginación de Ana María, con la imaginación de Viviana, con la imaginación de Luisa, con la imaginación de Alicia, con la imaginación de Inés, con la imaginación de Adriana, con la imaginación de cada uno. No es mi imaginación, es tu imaginación, que quiero que les quede bien clarito. No es lo que yo quiero, es lo que usted quiere, mi hija. Mi hija, ¿saben qué le digo a mi hijo? Santiago, no es lo que la mamá quiere, es lo que usted quiere. Yo no quiero que mi hijo sea lo que yo quiero, yo quiero que mi hijo sea lo que él es. Y es, exactamente, porque a veces nos metemos en unas cosas que nos dicen que es lo que tenemos que hacer. No, mi amor, aquí nadie le dice que tiene que ser, usted es la que tiene que decir. ¿Y sabe a través de quién? De su Espíritu Santo, y crea en lo Espíritu Santo. Listo. Ok. María Emelda, por favor, concéntrese. La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación. No se les olvide, la visualización cuántica es la técnica de visualizar su propia imaginación. Yo lo repito porque es que a mí se me olvida. Entonces, yo tengo el libro que ya está escrito, entonces voy a recordar. Para crear todo lo que yo deseo en mi vida. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A imaginario al punto B, que es el punto, del punto B al punto A. Yo estoy, yo soy el punto, imaginario es A, y me voy a ir al punto B. entonces yo voy a ir del A. Primero es la imagen, entonces yo primero voy a hacer la imagen. Entonces la imagen, si yo primero voy a hacer la imagen, primero es la imagen, primero me imagino, lo bajo y luego lo traigo del punto B al punto B y luego lo subo del B al A. Ok. Listo. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A imaginario para llevarte al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. ¿Oyó? Vean, muchachas, yo estoy aquí como leyendo y como, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, a ver, a ver. Hay que entender cómo funciona, cuál es la mente pensante, dónde está la mente pensante, muchachas, eso ya lo sabíamos, mente pensante. ¿Qué? 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 Esto está más rico. ¿Y cuál es la mente emocional? ¿Cuál es la mente emocional? ¿Y dónde van a poner la mente emocional? ¿Qué? Entonces, yo voy a conectar la mente emocional, emocional. Ah, ya. Entonces, para entender cómo funciona la visualización cuántica, tengo que entender cómo funciona la mente pensante. yo pienso acá y yo siento acá. ¿Sí o no, muchachas? ¿Estamos o no estamos? ¿Dónde lo dibujaron? Yo pensé con la cabeza y dibujé, perdón, pensé con la cabeza y sentí con el corazón. Yo siento con mi corazón. Mis emociones están en mi corazón. entonces, imagínate, imagínate cómo sería la vida si lograras dominar tu mente racional. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es dominar la mente racional. Puedes convertirte en un ser cuántico, reprogramando las redes neuroconductales. Aprenderás a utilizar tu intelecto. Todo, absolutamente todo, lo que ves en tu alrededor, primero se creó en la mente de alguien en un momento dado. En el mismo instante que comienzas a visualizar, activas el cerebro, activas en el cerebro, las mismas zonas y emociones que se aceleran como si lo estuvieras viviendo en la realidad. Una de las herramientas con las que puedes activar la visualización cuántica es con la literatura. Mira, yo no sabía que con la literatura se activaba la visualización cuántica. La literatura es el combustible que lubrica los cambios. Como escritora me siento feliz, apasionada, porque te puedo llevar por medio de la lectura y aplicación de estos conceptos a mundos de fantasía que abren los ojos del descubrimiento. Como dijo Buda, el único y verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Oh my God. Ese sí me voló la cabeza ya. Bueno, eso lo vamos a dejar así por hoy, porque la verdad, no sé si a ustedes les quedó claro, pero yo voy a mostrar lo que yo aprendí hoy. Ok. Cuéntame qué aprendiste hoy. Vamos a mirar. Entonces, muchachas, miren cómo estoy sudando, miren. Oh my God. Es que no traje el ventilador. No he prendido el aire. A ver, yo veo. Espérenme un momentico. Oh my God. Es el ventilador afuera. Vamos a empezar a trabajar la visualización cuántica. ¡Qué emoción, muchachas! ¡Qué emoción, muchachas! ¡Ay, qué delicia! Les cuento que con mi gracia este fin de semana, ¡ay! Y me cayó pesado, la verdad. el ADN tiene unas escaleras y nosotros tenemos que subir y bajar escaleras. Tenemos que subir y bajar escaleras todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, tenemos que subir y bajar escaleras. Esto es muy interesante, la verdad que es bien interesante. Cada uno tiene unos códigos internos y traemos unas memorias en este ADN que eso es lo que tenemos que trabajar. Bueno, voy a contarles lo que yo aprendí hoy. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Mira lo que yo aprendí hoy. Yo aprendí que hoy es el día, el reto, es el día número 18 del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Cardona López, yo traigo una información aquí en este ADN. Yo soy una semilla que pertenece a este árbol, ¿ok? No se les olvide, usted es una semilla que pertenece a un árbol. Usted no es una semilla que cayó aquí de la noche a la mañana y usted trae en su sangre muchos traumas y muchos programas que no son fáciles de depurar y que son trabas y que son una información que estamos muy codificados pero que nosotros vamos a aprender a decodificar. Eso es lo que estamos trabajando nosotros. ¿Listo? ¿Con ayuda de quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién? De Ana María. Con el Espíritu Santo de Viviana, con el Espíritu Santo de Luisa, con el Espíritu Santo de cada una. ¿Se va a conectar con quién? Con usted misma. No nos vamos a conectar con nadie más. No le vamos a decir a nadie que nos diga qué tenemos que hacerlo. Usted va a saber qué va a hacer cuando escribe, ¿ok? La mujer del futuro nos va a ayudar la mujer del futuro nos va a ayudar a entender cómo vamos a trabajar y hoy la mujer del futuro nos está diciendo que la visualización cuántica es la técnica para utilizar la imaginación. Entonces, ¿qué es lo que nosotras vamos a aprender, muchachas? Vamos a aprender a trabajar la imaginación. Yo voy a colocar aquí qué es visualización cuántica. ¿Me lo pueden escribir cómo lo entendieron ustedes? ¿Qué hice yo acá? ¿Qué hice acá? ¿Qué? Mira, qué raro. ¿Qué? ¿Qué es la visualización cuántica? ¿Qué es la visualización cuántica? Entonces, la visualización cuántica es la técnica la visualización cuántica es la técnica para utilizar la imaginación. Es la técnica para utilizar la imaginación. ¿Cómo me imagino yo de 60 años? ¿Cómo me imagino yo Marín Melda de 60 años? ¿Cómo me imagino yo de 60 años? Vivi, ¿cómo se imagina ustedes 60 años? Ana María, ¿cómo se imagina ustedes 50 años? Alicia, ¿cómo se imagina ustedes 70 años? Luisa, ¿cómo se imagina usted de 30 años? Vamos a trabajar 10 años solamente, no vamos a formar películas de... Yo, claro que yo ya tengo como hasta 100 años. Yo ya me imagino de 100 años, pero, pero, bongámoslo de un punto A. Entonces, ¿cuál es el punto A? El punto A es la imaginación. El punto A mío es de 60 años. Y el punto B mío, ¿cuál es? De 50 años. Entonces, vamos a ir del punto... ¿Y dónde está el punto B? Aquí en la Tierra. Hoy. Este es el punto B. Este es el punto B, que es lo físico que ustedes están viendo. Ahora, yo voy a trabajar mi imaginación para verme cómo quiero yo ser en el 60... de 60 años. ¿Cuánto tiempo me voy a dar? Me voy a dar una década. Si Dios me da vida y salud. Si me muero mañana, hasta ahí se acabó la historia. Y no sé qué sigue después de que uno se muere, porque no me he muerto, no sé. Pero entonces, hoy, si Dios me da vida y salud, y yo puedo vivir y puedo tener un futuro, entonces, hoy me visualizo qué voy a hacer yo hoy, que tengo carne y huesos, que soy física, que soy una semilla, o entonces, hoy voy a empezar a florecer para que en los años 60 tenga unas flores y cuando entran en los 70 las flores se caen y vuelvo y comienzo una nueva década. Pueden comprender eso porque somos circulares, sí, no somos línea recta, no, crecemos, se termina la década y volvemos y comenzamos a semillar, a tener semilla en los 70 a los 80 y vuelve y crece y florece y vuelve y se cae la semilla y vuelve y proyecto de los 90 a los 100 y no sé si Dios nos da vida y salud hasta los 121 años o no sé o si usted quiere morir ya, usted muérese de una vez mi amor porque es que de una vez que la mate la depresión hasta ahí ¿les queda claro? ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo lo visualizo yo? ¿cómo lo entiendo yo? Yo entiendo que yo estoy aquí en la tierra en un punto de 50 años y que soy una semilla sagrada y que esta parte de aquí en la tierra es donde yo tengo este corazoncito hermoso bello y trivino y precioso que yo tengo esta parte emocional que la emoción es este presente aquí estoy y entonces voy a subir una escalera a los a los años 60 voy a hacer una escalera voy a hacer una transformación en mi ADN voy a reprogramar mi ADN voy a hacer una trascendencia ¡ay! voy a trascender mi raza Cardona Cardona López entonces mis herederos van a ser bendecidos por mí por mi sangre todo lo que tenga mi sangre a partir de hoy es bendecida bendigo todos los vientres donde van a nacer mis nietos bendigo todos los vientres donde van a nacer mis bisnietos bendigo todos los vientres donde van a nacer mis tataranietos y bendigo toda mi descendencia Cardona López a partir de hoy yo los bendigo y a partir de hoy bendigo la sangre de mi hijo y a partir de hoy bendigo la sangre Cardona y a partir de hoy bendigo la sangre López, bendigo toda mi familia todos mis ancestros y los voy a liberar, Maribel está en serio sí, y lo creo y yo sé que es verdad y yo sé que sí, a través de mi transformación a través de mi transformación yo voy a liberar todo oh my god, un árbol más hermoso si ustedes vieran el árbol que estoy viendo en este momento si ustedes vieran todas las semillas sagradas que hay a partir de este vientre este vientre, este vientre lo bendigo, y todos los hijos de mis hijos, de mis hijos serán bendecidos, amén lo voy a bendecir porque voy a trascender mi propia sangre entonces mis hijos, Cardona López, tendrán son herederos, pero herederos de los vacancitos si ve, si ve como suena de bacano entonces que, que, que palabra pongo acá trascender con que color lo coloco no sé, me voy a poner este color voy a trascender voy a bendecir bendigo bendigo bendecir bendecir bendiciones porque resulta que de este árbol que nace prondoso hermoso divino precioso que yo voy a dejar un árbol divino precioso van a caer semillas pongámosle lógica bendigo todos los vientres a mí me parece divino y eso no lo estoy diciendo yo eso lo está diciendo mi Espíritu Santo mujeres nosotros tenemos el poder porque a partir de mi vientre es que nace a partir de mi vientre es que nace el hijo mira yo no tuve hijas yo no tengo hijas mujeres pero mi hijo yo bendigo donde mi hijo ponga el pene donde mi hijo ponga el espermatozoide y vaya a crecer ahí lo bendigo lo voy a bendecir y voy a bendecir cualquier mujer que se acueste con mi hijo la voy a bendecir porque si es una posibilidad de un hijo oiga es tremendo aló hola ¿cómo estás? ah bien ya viene pues la verdad ¿cuántas aguas? ah no no tengo no no tengo tocaría ir a comprar ¿usted tiene por qué y ahí con ¿usted va a comprar el carro? sí nos vamos en su carro porque es que el carro mío está viste que le dice alineación y balanceo y todavía tiene está vibrando entonces el mecánico lo vio anoche y dijo que era que mejor que lo lleváramos hoy ¿y usted a qué horas viene? ah bueno entonces pero el agua no el agua el agua la compramos o la hoy la compro allí en la en la tienda ¿usted tiene usted tiene nevera? ah entonces ¿usted lleva la nevera? entonces ¿qué compro? compro el agua con el hielo ah eso lo eso lo compra uno ahí en el supermercado ah bueno listo pues yo lo compro ok ok listo ah bueno listo hágale pues que yo voy y los compro bueno bueno que chao muchachos voy pa' la playa me voy pa' la playa me voy pa' la playa este es el futuro que yo quería quería una mujer que que no le toque trabajar muy duro y que viva paseando bueno me voy pa' la playa muchachos chao eh quiero ay llegó Vanessa Vanessa mi muñeca hermosa divina preciosa love you so much te quiero mucho Vanessa lleva la semilla si yo quiero que mi hijo mire todas las mujeres que se le aparezcan a mi hijo yo las voy a amar desde ya todas todas porque cualquiera va a ser la madre de mis nietos y yo tengo que empezar como abuela a limpiar este código genético como abuela yo tengo la responsabilidad de que mis nietos tengan una un código genético diferente yo tengo la responsabilidad de que mis nietos vengan con unas raíces más sagradas porque yo las voy a bendecir desde ya antes de que ese niño crezca en esa barriga de ese bebé yo voy a querer a esa mujer y la voy a enseñar a que ella se ame a que ella se valore a que ella se respete y va a ser bienvenida cualquier mujer no me importa de que raza es no me importa de que religión es no me importa no me interesa estoy asumiendo que mi hijo es hombre y que va a tener hijos si es y si es cacorrito y le gustan los hombres Aaron no ahí quiere decir que se acabaron las semillas pero tampoco le voy a cortar las penas y le voy a decir usted no es mi hijo porque no va a traer semillas tampoco me libero y lo libero porque hasta ahí se acabó el árbol quiere decir que cuando no hay más hijos la descendencia se acabó si ven como es de tenaz esto estamos trabajando cosas muy fuertes muchachas muy fuertes porque la descendencia se acaba cuando el árbol está tan podrido y cuando el árbol ya no da más fruto y ya dice el árbol hasta aquí no doy más fruto por este lado cierro esto porque esto está podrido y por eso a veces hay semillas que no traen hijos por eso hay veces que hay semillas que nunca tuvieron un hijo porque el árbol está tan podrido que no quieren más descendencia mala pero saben que si ese es su caso o si ese es mi caso porque yo estoy hablando sin saber si a mi hijo le gusta o no le gusta bueno hasta ahora tiene novia asumo pero supongamos asumo y voy a bendecir de todas maneras cualquier generación que nazca de la familia Cardona y la López porque yo puedo ser la que libere todo un clan bueno entonces nos vemos mañana porque voy para la playa I love you so much esto fue lo que yo aprendí hoy vamos a hacer un camino interior no es un camino afuera no me busquen nada afuera afuera no hay nada para ustedes nada ni con su marido ni pongan a ver al marido aquí a que vea esto porque estas son mi esposo dice que son loqueras mías al marido no lo pongan aquí a ese déjenlo quieto a ese no lo es ay mi amor venga para que vea este video para que vea y él va a decir esa es una loca usted que está haciendo ahí no nos se meta o ay vea para que vea vea para que usted entienda no 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 usted se va a encargar de usted solita amá venga para que mire esto para que usted se transforme no señoras no vamos a poner a ver a nadie esto porque es un error queremos que el otro cambie que nosotros no esto es un trabajo interno esto es un trabajo conmigo y es un trabajo con usted y el que lo quiera ver pues que lo vea y el que quiera el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que entienda porque no es esto no es fácil entonces les pido el favor esto es un trabajo interno esto usted es dentro de usted mismo el ADN es suyo no es el ADN de su hijo es su ADN pero usted aprendiendo a trascender el ADN libera familias me voy que tengo que ir a comprar el agua y tengo que ir a comprar el hielo Vanessa te quiero y pienso siempre haz de cuenta que estoy aquí siempre por favor Vanessa estuve muy preocupada porque no te veía y yo donde se me fue Vanessa que se hizo Vanessa pero bueno hace día no estaba por acá pero sabes que siempre te pienso y te quiero mucho sabes que porque me gustaría en vivo que hablaras como superaste la depresión y hablar de ese tema muchas veces no se habla y es grave ok voy a voy a poner aquí la depresión que ese es uno de los voy a poner acá que en la tierra hay depresión depresión desterrados me acabas de dar algo que soñé anoche y es que nosotros en nuestro código dice hay un programa que dice que somos desterrados hijos de Eva somos desterrados o sea los hijos de Eva somos desterrados del paraíso oh my god usted sabe que es uno estar desterrado del paraíso es estar en depresión y sabe que es estar en depresión es morirse y yo no voy a morir ni así por favor por favor y todos los días voy a trabajar y tengo mucho calor y tengo menopausia así y qué y qué y voy para una segunda primavera así así con berraquera marimelda y me voy a ir ya mismo para la playa y me voy para la playa chao mi amor hola Alicia cómo estás les paso la foto a whatsapp los dejo que me tengo que ir nos vemos mañana con la ayuda de Dios me encanta que esté Vanessa de regreso te quiero ver todos los días Vanessa vamos a trabajar también esa parte de la depresión te lo prometo te voy a prometer que si estás aquí todos los días voy a darte voy a darte cosas para esa depresión pero pero no te puedes despegar no te puedes despegar aquí estamos ahí les pasé la foto de lo que yo aprendí hoy pásenme la foto de lo que aprendieron y nos vemos mañana chao I love you chao chao chau